Hola, ¿qué tal mis chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren aquí muy bien. Yo saludándolos aquí desde este humilde video, su amigo Diboneos. Y en esta ocasión, chicas, vamos a traer un diseño muy diferente a lo que estamos acostumbrados o acostumbrados a ver en este canal. Este diseño es un color azul rey con una mezclita azul rey también de diferentes tonalidades y diferentes marcas. Las marcas son de Fantasy Neos y de Obelín. Pero el diseño que vamos a estar viendo a continuación se le llama Efecto Sirena. Es un diseño muy bonito. Más adelantito lo van a estar ustedes observando cómo es que lo vamos a estar realizando. Aquí ustedes pueden observar que estamos haciendo la aplicación de la perla de cutícula para formar lo que es o terminar de formar lo que es la técnica de reversa. Aquí aplanamos muy bien con el cuerpo del pincel y difuminamos y a la vez presionamos con la punta del pincel para sellar. Muchas de ustedes me han estado preguntando cuál es el cuerpo del pincel. El cuerpo del pincel es la parte larga de la brochita. O sea, la punta de la brochita de la punta, el cuerpo es lo que le sigue y los laterales del pincel. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación de esta perla, mis chicas. Vamos a estarla aplicando muy, muy despacio porque ya saben que yo le hago de esta manera para rellenar las anclas de tensión muy bien. Y para evitar dejar muy gruesa lo que es la uña. Recuerden que si nosotros no aplicamos el acrílico correctamente y no lo aplanamos, nuestra uña se va a poner ancha, fea y nos va a quedar una uña muy cuadrada. Y bueno, aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar la siguiente perlita para rellenar la siguiente ancla de tensión. Esta me la llevo con la pura punta del pincel hasta la parte superior de lo que es la ancla de tensión. Rellenarlas muy bien para el momento de yo limar, no llevármelas o no dejarlas sin acrílico. Ustedes ven aquí como el acrílico se va viendo muy bonito, una forma muy rara de aplicarlo. Pero, chicas, lo que cuenta es la intención de traerles un diseño aquí a compartirlo a ustedes. Ustedes saben que yo trato de traerles un diseño diario. El día de ayer estuvimos haciendo en vivo, tratamos de hacer un diseño. Hicimos más bien un diseño, le estuve también subiendo un pedacito de un short de este video que ustedes están viendo aquí a continuación. Pero este video es como realmente yo lo hice. Vamos a estar haciendo la aplicación en punta, como pudieron observar. Después aplanamos muy bien con el cuerpo del pincel. Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente uña. Vamos a hacer en esta ocasión y en esta uña del dedo medio, un difuminado de diaria de cutícula hacia diaria de punta. Entre las dos tonalidades, que es el azul rey. Pero este, vean qué hermoso color, chicas. Qué bonito color es. Es un azul rey con mezcla, con cola de sirena, con la de ángel y otro tipo de decoración. No recuerdo qué otro tipo de decoración tiene. Pero está hermoso. Vamos a difuminar muy bien. Recuerden que cada perlita que nosotros aplicamos hay que difuminarla muy bien para que quede lo más planito que se pueda. Que no quede, ¿cómo les puedo decir? Gruesa la uña. Que no quede gruesa lo que es las perlitas. Solamente que queden bien difuminadas para que sea lo más parejito, lo más delgadito. Lo que sea posible para nosotros poder encapsular y darnos el gusto de engrosar con el acrílico cristalino. Muchas veces lo hacemos al revés. Engrosamos con acrílico de color y acrílico cristalino echamos muy poquito o aplicamos muy poco. Y nos terminamos por llevar el color, chicos. Chicas y chicos. Aquí vamos a difuminar el color sólido azul rey también, como pueden ustedes observar. Lo vamos a difuminar muy bien hacia diaria de punta. Tratando de llegar a tapar todo lo que es la base del tip, chicas. Esto es muy importante para que sus uñas les queden lo más parejito, lo más bonitas y presentables. Pues hay que rellenar bien lo que son las formas de tip, ¿no? Vamos a difuminarlo hacia área de peralte para terminar de dejar el color uniforme y que se vea bien pigmentado en ambas partes. Área de cutícula y punta. Y pues bueno, aquí estoy dando un poquito ligero de difuminado para dejar la uña pues lo más bonito posible. Vean la uña del dedo medio, como se ve extraña, chicas. Pero como les digo en muchos de mis videos, así es como se ve cuando estamos haciendo las uñas, chicas. Así es como se ve. Se ven feas, se ven grotescas. Pero la magia la hacemos con el limado. Aquí en esta uña que estamos haciendo la aplicación, vean como yo me pasé área de piel. Como se llega a manchar y se ve feita, pero ya lo quité. Entonces aquí vamos a hacer la siguiente aplicación de la perla de área de peralte. Difuminamos hacia área de cutícula y después hacia área de punta. De área de punta hacia peralte vamos a difuminar lo que es la mezcla. Ahorita les voy a decir por qué o van a ver ustedes por qué razones que lo estamos haciendo de esta manera. Vamos a aplicarlo lo más preciso posible y lo más delgadito. Y vamos a difuminar ayudándonos con nuestro pincel con Linsky hacia área de peralte. Vamos a difuminar muy bien, presionar los lados laterales. Y evitar dejar faldones. Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Hay que dejar lo mínimo de faldones. Hay que cuadrar la punta, como ahorita lo van a ver ustedes a continuación. Yo lo que hago es cuadrar la punta con el mismo pincel. Después de esto vamos a pasar a lo que es la aplicación del acrílico cristal con el que le vamos a dar el grosor y le vamos a dar el sostén a lo que es la uña. Vamos a difuminar hacia ambas partes. Recuerden que si su acrílico no quiere correr, humedezcan un poquito más el pincel. Y con eso tiene para nosotros poder difuminar muy bien nuestro acrílico cristalino. Aquí de igual manera aplicamos la segunda perlita, difuminamos hacia ambas partes muy bien, presionándolo perfectamente para que nuestro acrílico quede lo más parejito. Y no nos queden huecos, chicas. Eso es muy importante. En una encapsulada hay que encapsular parejo. Para nosotros al momento de limar, limarlo en el tiempo más rápido posible. O sea, es lo mínimo que te vas a tardar limando si haces tu aplicación bien y correcta. Aquí aplicamos la última perla que es la del área de cutícula. Vean como yo la dejo un poquito alta, un poquito gruesa. Porque al momento de limar, desbasto lo que es el acrílico de esa zona, pero no me llevo el color. Aquí está la aplicación. Como es que se ven ya la aplicación con el encapsulado. Después aquí pongan mucha atención, chicas, porque aquí vamos a hacer la magia de este diseño. Vamos a estar haciendo la colita de sirena. Vamos a estar haciendo este tipo de diseño exótico que en mucho tiempo estuvo de moda. Son como uñas de fantasía, uña exótico o algo así. Vamos a estar agarrando una perlita del acrílico de la mezcla. Y este lo vamos a ir dando o moldeando, más bien decir, la parte de la colita. Para darle la forma que a nosotros nos guste. Dejarlo lo más bonito, lo más presentable. Como a ti te guste. Yo solamente les paso a formar la idea. Vean, yo ya hice una de las aletas y ya voy a empezar a hacer la otra. Las voy a hacer de esta manera. No quiere decir que la colita va a quedar de ese separado. Sino que aquí solamente estoy formando las aletitas. Vamos a formarlas muy bien. La colita, vamos a presionarla. Humedecemos el pincel. Si ya se nos seca lo que es el pincel. Y se te pega al acrílico. Pues solamente hay que humedecer, chicas. Ya una vez que lo hicimos. Aquí ya vamos a empezar a limar, chicas. Vamos a limar esta uña que es la del dedo medio, creo. Que es la que hicimos la técnica de reversa. En una de las que hicimos la técnica de reversa. Vamos a limar parejito. Para que nuestra punta quede exactamente bien marcada. En esta ocasión, como ustedes pueden observar aquí. Pues estamos trabajando una punta coffin. El número 6. Muy larga, la verdad. Extra larga. Son unos tips, chicas. Que a mí me sirven bastante para estar practicando. O estar trayéndoles a ustedes videos e ideas. Aquí al canal. Para que ustedes puedan agarrar lo que les sirva. Lo que no, recuerden que hay que desecharlo, ¿no? Agarren tips, ideas o diseños. Que puedan ustedes recrear aquí del canal. Yo lo hago con ese afán. De siempre ayudarlas. De siempre estar pues trayéndoles algo nuevo. Algo diferente. Algo, pues ustedes saben cómo soy yo. Lo que se me mete en la cabeza es lo que yo hago en el momento. Ya una vez que nosotros aplicamos. Hicimos la limada y pulimos. Como ustedes pudieron observar. Vamos a hacer la aplicación de algunos cristales Swarovski. En el área de cutícula de esta uña. Que es la del dedo medio. Vamos a aplicar una serie de cristales. Solamente hacia un lado de la cutícula. Ustedes pueden observar aquí. Estoy utilizando, chicas. La resina de Acry Love. Esa resina es muy buena. Si la puedes conseguir en tu zona. En tu ciudad. En tu país. Pues te recomiendo que la agarres. Solamente que si seca un poquito rápido. O sea, tienes que ser rápida para poder aplicar los cristales. Recuerda también que antes de aplicar el gel. Debes de asegurarte. Como les decía. Asegurarte. De que tu resina esté completamente seca. ¿Por qué les digo eso? Porque la resina. Si no está seca. Tú metes el gel. Y contaminas la brocha. Sin darte cuenta. La vas a volver a introducir al gel. Y ese gel va a estar contaminado. Y tú lo vas a ver. Porque van a salir grumitos. Porque ya no va a ser una bonita aplicación. Porque ya no va a dar el mismo brillo. Todo eso. Tienes que tener mucho cuidado. Aquí en el dedo meñique. Como pueden observar ustedes. Hicimos la técnica de reverso también. La hice fuera de cámara. Fuera de foco. Para aplicar también esos cristales. Le vamos a aplicar solamente tres cristalitos. En esta ocasión. Porque lo que es la llamadera de aquí. O cómo se puede decir. Lo exótico es esto chicas. Vean la hermosita colita de sirena que hicimos. La estuvimos pegando aquí. Ya solamente la acomodó a lo que a mí me guste. Y después de eso chicas. Vean lo que yo hice. O sea. Vean. Por eso estuvo el difuminado de la mezcla. Hacia peralte. Y después de cutícula. Hacia punta. Era el otro color. Porque la mezcla tiene que ir conforme la colita de sirena. No podía poner un acrílico sólido. Y después el brillo. No. Tenía que ser. Todo la colita brillosa. Más aparte su cuerpito de la sirena. Ustedes pueden observar más adelante. Cuando vean ya el resultado. Cómo es que se ve bonita. Recuerda que si te gustó este diseño. Dale un super like al video chicas. Denle un me gusta. Compártanlo. Dejen sus comentarios. Qué les pareció. Si se les gustaría. No se las pondrían. Porque yo sé que no se atreverían a ponérselas. Pero les gustaría ponerlas de muestra. A mí sí chicas. Por eso la voy a tener en mis recuerdos. Ese es el resultado final. Esperando que les haya gustado. Compartan este video. Comenten en la parte de abajo. Denle un me gusta. Y suscríbete al canal. Y da click a la campanita. Yo soy tu amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chaito Valdez.